¿Qué departamento representas San Martín? San Martín, cuéntenme qué animalitos hay en San Martín. Aquí está la fauna. ¡Cuidado! 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 ¡Muy bien! A ver, venga, venga, venga. Acá están todos. Ya. Un hueso hormiguero y armadillo, mira, ve. Y este, ¿y este? ¡Ay, qué rico! ¿Qué le hizo eso? ¡Para maneras! Y ahí está todo. ¡Cumidas típicas! ¡Ay, qué rico! Empecemos para estas bananas. Bananas. Acá hay dos, cinco de banana. Tres, tres. Tenemos una pancita banana. Ponemos patrita, patrita, y así también está calcita. ¿saben? ya se cayó se cayó se cayó es cojón es de cojón y dice chapo 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 tacacho con chesina tacacho con chesina aguaymanto ahí está el mapa enséñame el mapa de San Martín parece un vestidito hay ves muy bien hay mucha otra comida típica y también un café todo el café el café el café más comidas típicas el café es solo turística no mueve mucho no mueve mucho no mueve mucho no mueve mucho el río el río el río el río el río el río la serpiente acá está una iguana y acá una armadilita ya tengo los huevos yo mucha gente es mucha gente muchas gracias muchas gracias ¡Oh, look, look!